El Miserere. Leyenda de Gustavo Adolfo Béquer. Hace algunos meses que, visitando la célebre abadía de Fitero y ocupándome en revolver algunos volúmenes en su abandonada biblioteca, descubrí en uno de los rincones dos o tres cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por los ratones. Era un Miserere. Consecuente con mi manía, repasé los cuadernos y lo primero que me llamó la atención fue que, aunque en la última página había esta palabra latina tan vulgar en todas las obras, finis, la verdad era que el Miserere no estaba terminado. La música no alcanzaba sino hasta el décimo versículo. Esto fue, sin duda, lo que primero me llamó la atención. Pero luego que me fijé en las hojas de música, me chocó más aún el observar que, en vez de esas palabras italianas que ponen en todas partes como maestoso, alegro, retardando o piu vivo, había unos renglones escritos con letra muy menuda y en alemán, de los cuales algunos servían para advertir cosas tan difíciles de hacer como esto. O esta otra. O la más original de todas. Recomendaba al pie del último versículo. Las notas son huesos cubiertos de carne, lumbre inextinguible, los cielos y su armonía. Fuerza, fuerza y dulzura. ¿Sabéis qué es esto? Pregunté al viejecito que me acompañaba al acabar de medio traducir estos renglones que parecían frases escritas por un loco. El anciano me contestó entonces la leyenda que voy a referiros. Hace ya muchos años, en una noche lluviosa y oscura, llegó a esta badía un romero y pidió un poco de lumbre para secar sus ropas, un pedazo de pan con que satisfacer su hambre y un albergue cualquiera donde esperar la mañana y proseguir con la luz del sol su camino. Su modesta colación, su pobre lecho y su encendido hogar puso el hermano, a quien se hizo esta demanda, a posición del caminante, al cual, después que se hubo repuesto de su cansancio, interrogó acerca del objetivo de su romería y del punto al que se encaminaba. Yo soy músico, respondió el interpelado. He nacido muy lejos de aquí y, en mi patria, gocé un día de gran renombre. En mi juventud hice de mi arte un arma poderosa de seducción y encendí pasiones que me arrastraron a un crimen. En mi vejez, quiero convertir al bien las facultades que he empleado para el mal, redimiéndome por donde mismo pude condenarme. Las enigmáticas palabras del desconocido no parecieron claras al hermano Lego, quien continuó en sus preguntas. El romero prosiguió de este modo. Lloraba yo en el fondo de mi alma la culpa que había cometido, mas al intentar pedirle a Dios misericordia, no encontraba palabras para expresar mi arrepentimiento, cuando un día se fijaron mis ojos por casualidad en un libro santo. Lo abrí y en una de sus páginas encontré un gigante grito de contrición verdadera. Desde el instante en que leí sus estrofas, mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan magnífica, tan sublime, que bastase a contener el grandioso himno de dolor del rey profeta. Aún no la he encontrado, pero si logro expresar lo que siento en mi corazón, estoy seguro de hacer un miserertal tan maravilloso que no hayan oído otro semejante los nacidos, tan desgarrador que al escuchar el primer acorde los arcángeles dirán conmigo, cubierto los ojos de lágrimas y dirigiéndose al Señor, misericordia, y el Señor la tendrá de su pobre criatura. El romero, al llegar a este punto de su narración, cayó por un instante y después, exhalando un suspiro, tomó a coger el hilo de su discurso. El hermano Lego, aunque dependientes de la abadía y dos o tres de los pastores de la granja de los frailes que formaban un círculo alrededor del hogar, lo escuchaban en un profundo silencio. Después, continuó, de recorrer toda Alemania, Italia y la mayor parte de este país, aún no he oído un miserere en que pueda inspirarme ni uno, ni uno, y he oído tantos que puedo decir que los he oído todos. —¿Todos? —dijo entonces, interrumpiéndole uno de los rabadanes. —¿A que no habéis oído aún el miserere de la montaña? —¿El miserere de la montaña? —exclamó el músico con aire de extrañeza. —¿Qué miserere es ese? —¿No dije? —murmuró el campesino, y luego prosiguió con una entonación misteriosa. —Ese miserere que sólo oyen por casualidad a los que, como yo, andan día y noche tras el ganado por entrebreñas y peñascos. Y es toda una historia, una historia muy antigua pero tan verdadera como al parecer increíble. Es el caso que, en lo más fragoso de esas cordilleras de montañas que limitan el valle, hubo ya hace muchos años, muchos siglos, un monasterio famoso que, a lo que parece, edificó a sus expensas un señor con los bienes que había de legar a su hijo, al cual desheredó al morir en pena de sus maldades. —Hasta aquí todo fue bueno, pero es el caso de este hijo que, por lo que se verá más adelante, debió de ser de la piel del diablo, si no era el mismo diablo en persona, sabedor de que sus bienes estaban en poder de los religiosos y de que su castillo se había transformado en iglesia. Reunió a unos cuantos bandoleros, camaradas suyos, y una noche de jueves santo, en que los monjes se hallaban en el coro y en el punto y hora en que había comenzado el miserere, pusieron fuego al monasterio, saquearon la iglesia, y a este quiero, a aquel no, se dice que no dejaron fraile con vida. —Después de esta atrocidad, se marcharon los bandidos y su instigador con ellos, ¿a dónde? No se sabe, a las profundidades tal vez. Las llamas redujeron el monasterio a escombros, de la iglesia aún quedan en pie las ruinas, sobre el peñón donde nace la cascada que, después de estrellarse de peña en peña, forma el riachuelo que viene a los muros de esta badía. —Pero interrumpió impaciente el músico. —¿Y el miserere? Aguardaos. Continuó con gran sorna el rabadán. Que todo irá por parte. Dicho lo cual, siguió así su historia. —Las gentes de los contornos se escandalizaron del crimen, de padres a hijos y de hijos a nietos se refirió con horror en las largas noches de velada. —Pero lo que mantiene más viva su memoria es que, todos los años, tal noche como la en que se consumó, se ven brillar luces a través de las rotas ventanas de la iglesia. Se oye como una especie de música extraña y unos cantos lúgubres y aterradores que se perciben a intervalos en las ráfagas de aire. —Son los monjes, los cuales muertos tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios, limpios de toda culpa, vienen aún del purgatorio a impretar su misericordia cantando el miserere. —Los circunstantes se miraron unos a otros con muestra de incredulidad. Solo el romero, que parecía vivamente preocupado con la narración de la historia, preguntó con ansiedad al que la había referido. —¿Y decís que ese portento se repite aún? —Dentro de tres horas comenzará sin falta alguna, porque precisamente esta noche es la de Jueves Santo, y acaban de dar las ocho en el reloj de la abadía. —¿A qué distancia se encuentra el monasterio? —A una legua y media. —¿Pero qué hacéis? ¿A dónde vais? —Estáis dejados de la mano de Dios, exclamaron todos al ver que el romero, levantándose de su escaño y tomando el bordón, se dirigía hacia la puerta. —¿A dónde voy? —A oír esa maravillosa música. —A oír el grande, el verdadero miserere de los que vuelven después de los muertos y saben lo que es morir en el pecado. Y esto diciendo, desapareció de la vista del espantado Lego y de los no menos atónitos pastores. El viento zumbaba y hacía crujir las puertas como si una mano poderosa pugnase por arrancarlas de sus quicios. La lluvia caía en turbiones, azotando los vidrios de las ventanas, y de cuando en cuando la luz de un relámpago iluminaba por un instante todo el horizonte que desde ellas se descubría. —Pasado el primer momento de estupor, exclamó el Lego, está loco, está loco —repitieron los pastores y atizaron de nuevo la lumbre y se agruparon alrededor del hogar. Después de una o dos horas de camino, el misterioso personaje que calificarán de loco en la abadía, remontando la corriente del riachuelo que le indicó el rabadán de la historia, llegó al punto en que se levantaban negras e imponentes las ruinas del monasterio. Capítulo 2 La lluvia había cesado. Las nubes flotaban en oscuras bandas, por entre cuyos jirones se deslizaba a veces un furtivo rayo de luz pálida y dudosa, y el aire, al azotar los fuertes manchones y extenderse por los desiertos claustros, diríase que exhalaba gemidos. Sin embargo, nada sobrenatural, nada extraño, venía a herir la imaginación. Al que había dormido más de una noche sin otro amparo que las ruinas de una torre abandonada o de un castillo solitario, al que había arrostrado en su larga peregrinación cien y cien tormentas, todos aquellos ruidos le eran familiares. Las gotas que se filtraban por entre las grietas de los rotos arcos y caían sobre las losas con un rumor acompasado como el del péndulo de un reloj, los gritos del búho, que graznaba refugiado bajo el nimbo de piedra de una imagen, de pie aún en el hueco de un muro. El ruido de los reptiles, que descubierto de su letargo por la tempestad, sacaban sus disformes cabezas de los agujeros donde duermen, o se arrastraban por entre los jaramagos y los zarzales que crecían al pie del altar, entre las junturas de las lápidas sepulcrales que formaban el pavimento de la iglesia. Todos esos extraños y misteriosos murmullos del campo, de la soledad y de la noche, llegaban perceptibles al oído del romero que, sentado sobre la mutilada estatua de una tumba, aguardaba ansioso la hora en que debiera realizarse el prodigio. Transcurrió tiempo, y tiempo, y nada se percibió. Aquellos mil confusos rumores seguían sonando y combinándose de mil maneras distintas, pero siempre los mismos. —Sí, me habrá engañado —pensó el músico, pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, como el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora. Ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar de su misteriosa vitalidad mecánica, y sonó una campanada. Dos, tres, hasta once. En el derruido templo no había campana, ni reloj, ni torre ya siquiera. Aún no había expirado, debilitándose de eco en eco la última campanada, todavía se escuchaba su vibración temblando en el aire, cuando los doseles de granito que cobijaban las esculturas, las gradas de mármol en los altares, los sillares de las ovijas, los calados antepechos del coro, los festones de tréboles de las cornisas, los negros machones de los muros, el pavimento, las bóvedas, la iglesia entera, comenzó a iluminarse espontáneamente, sin que se viese una antorcha, un cirio o una lámpara que derramase aquella insólita claridad. Parecía un esqueleto de cuyos huesos amarillos se desprende ese gas que brilla y humea en la oscuridad, como una luz azulada, inquieta y medrosa. Todo pareció animarse, pero con ese movimiento galvánico que imprime a la muerte contracciones que parodian la vida. Movimiento instantáneo, más horrible aún que la inercia del cadáver que agita con su desconocida fuerza. Las piedras se reunieron a las piedras. El ara, cuyos rotos farjamentos se veían antes esparcidos sin orden, se levantó intacta y se levantaron las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos que, cruzándose y enlazándose, formaron con sus columnas un laberinto de pórfido. Luego, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunto de voces lejanas y graves, que parecía salir del seno de la tierra e irse levantando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible. El peregrino comenzaba a tener miedo, pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por lo maravilloso, y, alentado por él, dejó la tumba sobre la que reposaba. Se inclinó al borde del abismo por entre cuyas rocas saltaba el torrente, despeñándose con un trueno incesante y espantoso, y sus cabellos se erizaron de horror. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas bajo los pliegues, de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de su calavera, vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y, agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo en voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en dos hileras y, penetrando en él, fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del Salmo. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno que, desvanecida la tempestad, se aleja murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas y la gota de agua que se filtraba y el grito del búho escondido y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del himno de constricción del rey, con notas y acordes tan gigantes como sus palabras terribles. Siguió la ceremonia, el músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor que embargaba todas las facultades de su espíritu. Sus nervios saltaron al impulso de una emoción fortísima. Sus dientes chocaron agitándose con un temblor imposible de reprimir, y el frío penetró hasta la médula de los huesos. Los monjes pronunciaban en aquel instante estas espantosas palabras del miserere. Fui concebido en la inquietud y mi madre me concibió en pecado. Al resonar el versículo y dilatarse sus ecos retumbando de bóveda en bóveda, se levantó un alarido tremendo, que parecía un grito de dolor arrancado a la humanidad entera por la conciencia de sus maldades. Un grito horroroso, formado de todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad, concierto monstruoso de los que viven en el pecado y fueron concebidos en la iniquidad. Prosiguió el canto, hora tristísimo y profundo, hora semejante a un rayo de sol que rompe la nube oscura de una tempestad, haciendo suceder a un relámpago de terror, otro de júbilo. Hasta que, merced a una transformación súbita, la iglesia resplandeció bañada en luz celeste. Las osamentas de los monjes se vistieron de sus carnes, una oreola luminosa brilló enrededor de sus frentes, se rompió la cúpula, y, a través de ella, se vio el cielo. Como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. Los serafines, los arcángeles y los ángeles, y las jerarquías, acompañaban, con un himno de gloria, este versículo, que subía entonces al trono del Señor, como una tromba armónica, como una gigantesca espiral de sonoro incienso. A mi oído darás alegría y dicha, y tendrán regocijo los huesos humillados. En este punto, la claridad deslumbradora cegó los ojos del romero, sus sienes latiaron con violencia, zumbaron sus oídos, y cayó sin conocimiento por tierra, y nada más oyó. Capítulo 3 Al día siguiente, los pacíficos monjes de la abadía de Fitero, a quienes el hermano Lego había dado cuenta de la extraña visita de la noche anterior, vieron entrar por sus puertas, pálido y como fuera de sí, al desconocido romero. ¿Oísteis? Al cabo, el miserere, le preguntó con cierta mezcla de ironía al Lego, lanzando a hurtadillas una mirada de inteligencia a sus superiores. Sí, respondió el músico. ¿Y qué os ha parecido? Lo voy a escribir. Dame un asilo en vuestra casa. Prosiguió dirigiéndose al abad. Un asilo y pan por algunos meses, y voy a dejaros una obra inmortal de arte. Un miserere que borre mis culpas a los ojos de Dios. Eternice mi memoria, y eternice con ella la de esta abadía. Los monjes, por curiosidad, aconsejaron al abad que accediese a su demanda. El abad, por compasión, aun creyéndole un loco, accedió al fin a ella, y el músico, instalado ya en el monasterio, comenzó su obra. Noche y día trabajaba con un afán incesante. En mitad de su tarea se paraba, y parecía escuchar algo que sonaba en su imaginación. Y se dilataban sus pupilas, saltaba en el asiento y exclamaba, eso es así, así, no hay duda, así. Y proseguía escribiendo notas con una rapidez febril, que dio en más de una ocasión que admirar a los que observaban sin ser vistos. Escribió los primeros versículos, y los siguientes, y hasta la mitad del salmo. Pero al llegar al último que había oído en la montaña, le fue imposible proseguir. Escribió uno, dos, cien, doscientos borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió. En fin, sin poder terminar el miserere, que, como una cosa extraña, guardaron los frailes a su muerte, y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. Cuando el viejito concluyó de contarme esta historia, no pude menos devolver otra vez los ojos al empolvado y antiguo manuscrito del miserere, que aún estaba abierto sobre una de las mesas. Estas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista, y que parecía mofarse de mí con sus notas, sus llaves, y sus garabatos ininteligibles para los legos en la música. Por haberlas podido leer, hubiera dado un mundo. Quién sabe si no serán una locura. Y hasta aquí, ha llegado la historia de El Miserere, y esta primera de las leyendas de Becker, que vamos a intentar completar en una serie. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima, en gramática con Sergio.